Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad presenta... A los pies del maestro. Presentando la liturgia eclesial como oportunidad para llegar a Dios en la oración sacramental. A los pies del maestro. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Y otra vez, el mal de vida, el salvador al mundo entero. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Para que adivinen también el personaje. Y también por las llamadas telefónicas, aquí en Radio Natividad 0276 343 1662. Ya están preparados ustedes para jugar a quien quiere ser misericordioso. A la vuelta iniciamos el juego y ustedes siguen disfrutando. La maleta, ya regresamos. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Se me perdió la maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Ahora hermano, si te sientes libre, dale palmas al señor, con poder y con amor. ¡Venga! 101.7 FM La maleta que yo escondía, Jesucristo me la quitó, yo no la quiero en mi vida, no. La maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Si quieres ser libre ahora, cantemos de corazón, quítate ya esa maleta, y alábale a tu señor. La maleta, llena de pecados, que nadie me la devuelva, porque hoy estoy liberado. Y una vez más, la orquesta misionera, donde vida te canta, la maleta. Radio Natividad A esta hora, a los pies del maestro. A esta hora, 101.7 FM, la emisora católica del Táchira, Radio Natividad, que se extiende por todo el mundo a través de la www.radionatividad.com, el portal web donde ustedes nos pueden ver en vivo y en directo, nos puede conocer a cada uno de nosotros, los productores, también a nuestros operadores y la plataforma de la radio Natividad Televisión. Nosotros llegamos a sus casas gracias a la bendición de Dios y a la administradora Virgen María de Jerusalén, quienes habla, Jean Carlos Yepes, seminarista de esta iglesia, Dios es Ana y productor nacional independiente, 26.510. Saludándoles a esta hora de la tarde en que vamos a compartir buena música católica y, por supuesto, vamos a aprender a través del juego. Hoy vamos a seguir jugando ¿Quién quiere ser misericordioso? A propósito del inicio de este año jubilar, extraordinario, santo de la misericordia. Nosotros empezamos entonces el juego, vamos a jugar adivina el personaje y también vamos a hacer algunas llamadas telefónicas que ustedes van a hacer a través de un juego muy especial que es un formato bien sabroso con preguntas y ustedes responden. Entonces empezamos, Darwin, a jugar a esta hora de la tarde adivina el personaje y ¿Quién quiere ser misericordioso? Entonces, por la mensajería de texto 04147001533 vamos a adivinar el personaje de la tarde de hoy. Yo voy dando pistas y ustedes van allí descifrando el nombre y apellido de este personaje. Las primeras dos pistas de la tarde de hoy para este personaje es que era un hombre. Era un hombre que le gustaba mucho la actuación, la lectura y el deporte. ¿Quién será? Era un hombre que le gustaba mucho la actuación, la lectura y el deporte. 04147001533 Y para que ustedes ya empiecen a marcar las teclas del 0276343-1662 tenemos la pregunta para la tarde de hoy por las llamadas telefónicas. ¿Quién quiere ser misericordioso? De la frase clave, quiero ser misericordioso. El Salmo 50 es un salmo de petición al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, verdadero o falso. 0276343-1662 Vayan buscando ustedes entonces la Biblia, el Salmo 50, que está entre paréntesis 50 en alguna Biblia, podemos encontrar entre paréntesis 50 y el Salmo 51 o al revés. Es un salmo de petición al perdón de Dios, a la misericordia de Dios, verdadero o falso. Usted está participando entonces por un Joe Cat, un catecismo joven, que fue elaborado por la iniciativa del Papa Emérito Benedicto XVI y también por 27 libros, que es un Nuevo Testamento. 0276343-1662 Y por la mensajería texto, recuerden, adivina el personaje. Y mientras ustedes van buscando entonces la Biblia, para revisar el Salmo 50, vamos a escuchar buenos aguinaldos a esta hora de la tarde. Estamos en tiempo de adviento, tiempo de preparación, tiempo de reconciliación y tiempo también para confiar en la misericordia de Dios. Vamos a dar un ratico para que vayan buscando ustedes la Biblia y vayan también entrando al internet para que vayan buscando el personaje de la tarde de hoy. Buenos aguinaldos a esta hora de la tarde, esto es A los Pies del Maestro. Ese niño es mi vida, ese niño es amor, ese niño es divino para todo mi corazón. Ese niño es mi vida, ese niño es amor, ese niño es divino para todo mi corazón. Hoy es su cumpleaños y por eso José, trajo esta parrandita desde Jerusalén. Hoy es su cumpleaños y por eso José, trajo esta parrandita desde Jerusalén. Ese niño es mi vida, ese niño es amor, ese niño es divino para todo mi corazón. Ese niño es mi vida, ese niño es amor, ese niño es divino para todo mi corazón. María está danzando, viene encima al bebé,애, estudiante desde Jerusalén. María está danzando, viene encima al bebé, desde aquí los miramos con ternura y con fe. Ese niño es mi vida, ese niño es amor, ese niño es divino para todo mi corazón. Ese niño es mi vida, ese niño es amor Ese niño es divino para todo mi corazón ¡Feliz cumpleaños Jesús! Es el centro de esta fiesta Donde tú estás llame y guerra La justicia y la paz con un beso que sella Llega paz para todos y te acaba la miseria Tu luz disiba las tinieblas El dolor se alivió cuando entraste a la tierra El clima refrescó esta bella el planeta El olor de los pinos perfuman y contentan A todos los hogares que te abren hoy sus puertas ¡Feliz cumpleaños! Ese niño es mi vida, ese niño es amor Ese niño es divino para todo mi corazón Ese niño es mi vida, ese niño es amor Ese niño es divino para todo mi corazón Hoy es su cumpleaños y por eso José Rajo esta parrandita desde Jerusalén Hoy es su cumpleaños y por eso José Rajo esta parrandita desde Jerusalén La parranda es pa' todos Desde Jerusalén La parranda es pa' todos Desde Jerusalén La parranda es pa' todos En 101.7 FM escuchas A los pies del maestro A los pies del maestro y juez eucarístico Para adorar y para bendecir el nombre del Señor En todas nuestras parroquias, en las capillas, también en nuestra casa Debemos bendecir y alabar el nombre del Señor Estamos jugando hoy ¿Quién quiere ser misericordioso a esta hora de la tarde? Quedó la pregunta en el segmento anterior El Salmo 50 es un salmo de petición a la misericordia de Dios ¿Verdadero o falso? Usted contesta al 0276-343-1662 Y se puede llevar un yucat Un catecismo joven Bien ilustrado, buenas imágenes Y también tenemos las preguntas para la mensajería de texto Porque hay gente que le da pena Le da miedo llamar y salir al aire Bueno, tenemos también la mensajería de texto A través del 0414-700-1533 ¿Cuál es el personaje de la tarde de hoy? Y las pistas que estaba dando en el segmento anterior Es que era un hombre que le gustaba mucho la actuación La lectura y el deporte Héctor Mora Héctor ya respondió muy bien Entonces está clasificando por este yucat Y este también el Nuevo Testamento El Nuevo Testamento O sea que hay dos oportunidades para participar Quiero darle otra pista Para que ustedes también allí en casa Pues se les haga más fácil de buscar este personaje De adivinarlo Nació en Polonia el 18 de mayo de 1920 Y le tocó que vivir la Segunda Guerra Mundial En plena Segunda Guerra Mundial Pues estuvo allí Entonces era un hombre que le gustaba mucho la actuación La lectura y el deporte Nació en Polonia el 18 de mayo de 1920 Y le tocó que vivir la Segunda Guerra Mundial La cuarta pista que voy a dar más adelante Pues es más fácil Más fácil para que ustedes puedan investigar Y puedan también adivinar el personaje de la tarde de hoy Le quiero comentar entonces Para que se vayan animando Y algunas pistas para que usted participe Por la llamada telefónica ¿Cuál? El Salmo 50 Le quiero reiterar la pregunta El Salmo 50 es un Salmo de petición Al perdón de Dios ¿Verdadero o falso? Usted puede buscar en la Biblia Dentro de estos 150 Salmos Puede buscar el Salmo 50 Y es una petición que hace David Que hace David al Señor Por una cosa que cometió No le voy a decir más Para que usted pueda investigar ahí rápidamente A través del 0276-343-16-612 El Salmo 50 Que logramos nosotros Los que hacemos la liturgia de las obras Los laudes Siempre se rezan los viernes Los viernes en la mañana Y si usted estuvo orando con los laudes En esta mañana Pues lo rezó Lo oró Y le pidió al Señor algo especial Esto es fácil El Salmo 50 es un Salmo de petición Al perdón de Dios ¿Verdadero o falso? Vamos a ver ¿Quién se sigue animando A esta hora de la tarde? Seguimos nosotros Adivina el personaje Ajá Bueno Estefanía Estefanía desde Colón Acaba de adivinar también el personaje Y nos pregunta también Estefanía Que a qué hora comienza la noche de luz en Belén Para ir con sus O sea para venir con sus hijas Gracias Bueno Estefanía La noche de luz en Belén Comienza a las 6 de la tarde Con la Santa Eucaristía Que será presidida por El padre Gustavo Roa Sacerdote diocesano Párroco de la comunidad Eclesial De esta comunidad De Barrancas Entonces puede animarse fácilmente Para que sus hijas Vengan a cantar Vengan a disfrutar Hay juegos también Para los chiquitos Y también juegos y cantos Para los padres Porque para los papás También los consentimos Carmen Teresa de Ruiz También acaba De adivinar el personaje Por aquí también nos envían La respuesta del personaje Pero no No nos envían el nombre Y apellido Para participar Por el Jocat Necesitan enviar Nombre Apellido Y también La respuesta Para que sigan Oye No puede ser que no Que nadie pueda buscar El Salmo Se encuentra en su Biblia Para que llamen al 0276 343 1662 Y se llevan Este Jocat Sabroso Vamos a dar entonces Más tiempo De prórroga Para que ustedes busquen O hago otra pregunta Ustedes me dicen Ustedes son los que mandan Ustedes son Los oyentes preferidos Aquí De Radio Natividad El Salmo 50 Es una petición Al perdón de Dios Verdadero o falso Recuerden La frase clave Quiero ser misericordioso En pleno inicio De este año jubilar De la misericordia Vamos a ver Les quiero dar entonces Otra pista Para que se pongan Ustedes fuego Allí en sus casas Y puedan participar También por el personaje De la tarde de hoy Pero antes de dar La siguiente pista Les vamos a responder La llamada De la tarde de hoy Aló Buenas tardes Buenas tardes Quiero ser misericordiosa Quiere ser misericordiosa Bienvenida Adivina Adivina No Verdadero Solamente Ya va Pero Déjenme hacer la pregunta Vamos a hacerle La pregunta A la señora ¿Cuál es su nombre? Luz Estela ¿De dónde nos llama Luz? De Barrancas Ah Luz ¿Cómo está Luz? Estoy dando una llamada Al trabajo Sabroso ¿Cómo está Luz? Bien Bendecida por el Señor Amén ¿Y cómo está Barrancas? Pues no sé Yo creo que ya está Por allá la niña Quedando el abuelo Ajá Cuéntenos El Salmo 50 Es un Salmo de Petición Al Perdón de Dios Verdadero o Falso Sí señor Donde David implora misericordia al Señor Implora misericordia al Señor ¿Por qué implora misericordia a David? Bueno Por el pecado que cometió Convitz ¿Sabes? Ajá Muy bien Luz Usted ha clasificado Un fuerte aplauso Para Luz Yo se lo doy Por aquí Nuestro hermano operador Está un poquitico Ocupado Y está clasificando por este yucat No se puede perder el final del programa Los pies del maestro ¿Vale? Ok A ver si se lleva el premio Saludos a toda la gente de Barrancas Ok Fuego Ajá Muy bien Y así como Luz Estela Usted también puede participar A través del 0276 343 1662 Y voy a dejar una pregunta al aire Para irnos a un tema musical Para que la gente que se está animando Pues pueda llamar ¿Cómo se llama la bula de convocatoria Del Papa Francisco para el año jubilar Extraordinario de la Misericordia? Esto es fácil Ustedes lo han escuchado durante Estas programaciones especiales Y aquí en Radio Natividad ¿Cómo se llama la bula de convocatoria Del Papa Francisco para el año jubilar Extraordinario de la Misericordia? Doy opciones Opción A El rostro de la Misericordia Opción B El rostro de María Opción C El rostro de la Caridad Opción D El rostro del perdón 0276 343 1662 Y nos vamos con el siguiente tema musical De la tarde de hoy Mientras ustedes marcan El 0276 343 1662 Y yo voy pasando La base de datos De la mensajería de texto Porque hay gente que ya ha adivinado Y así como ellos Usted también lo puede hacer A la vuelta Seguimos jugando Levanto mis ojos A los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión Aun cuando estamos en el error Nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanará Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos ¿Quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si Él nos perdona Nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos nos alcanzarán misericordia En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos nos alcanzarán misericordiosos Porque ellos nos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Hay que soltar el miedo y ser fiel Con la mirada en su amor Confiar porque Él resucitó Vive el Señor Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados aquellos misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos C Kiwiscordios los misericordiosos Vamos, ¿qué pasó Eriana? Y por aquí Eriana me estaba explicando Cómo puedo calificar yo la aplicación móvil A través del Play Store Cómo la puedo calificar Eriana Por aquí, ajá Busco la aplicación de Radio Natividad A través del Play Store Y le doy calificar La mejor aplicación móvil Para que usted a través de la aplicación de Radio Natividad Aquí le estoy dando entonces Ah, le tengo que dar, me encantó Ah, sobre las estrellitas Ajá, muy bien Y le doy enviar, más nada Clasifique la aplicación móvil de Radio Natividad Como la mejor Y usted también lo puede hacer A través de esta aplicación móvil Para que escuche Radio Natividad a todas horas Radio Natividad Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo No dejes de perderte de tus programas favoritos Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Y así que nadie se puede quedar fuera de no tener La aplicación móvil de Radio Natividad Así es que continuamos entonces Con la programación de nosotros aquí A los pies del maestro Solamente la pregunta que quedó En el segmento anterior ¿Cómo se llama la bula de convocatoria? Sabemos que la bula Que ha dado el Papa Francisco A la Iglesia Universal Para que nosotros podamos conocer Qué es lo que quiere él Y qué es lo que quiere también La Iglesia este año jubilar De la Misericordia Doy las opciones Opción A El rostro de la misericordia Opción B El rostro de María Opción C El rostro de la caridad Opción D El rostro del perdón Esta es una bula de convocatoria Que dio el Papa Francisco El pasado mes de abril Para anunciar el año de la misericordia Entonces 076-343-16-612 ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? De esto está en latín Está en latín Misericordia Bultus Pero entonces traduce al español En una de estas opciones Que les di Vamos a ver si conocen un poco Sobre la bula de convocatoria Y antes que puedan llamar ustedes Quiero saludar entonces A Héctor, a Magali, a Luz Estela, Miriam Abraham Pulido, Estefanía, Keila, Jairo Y la señora Carolina Que están participando A esta hora de la tarde En quien quiere ser misericordioso A través de la mensajería de texto Adivina el personaje Bueno, yo les tengo también Una invitación especial Mientras se animan a llamar al 076 A esta hora de la tarde Estamos en preparativos Y digo estamos porque también Espero vivir esta experiencia De fe en San Antonio del Táchira En la parroquia San Antonio de Padua Allí en San Antonio del Táchira Un concierto de alabanza De adoración y de predicación En esta parroquia En agradecimiento a todas las personas Que colaboraron con la Reinstauración De las pinturas De esta parroquia Y también profundos De lo que va a ser El encuentro de jóvenes Con el obispo Este próximo mes de febrero Entonces están en preparativos Porque inicia a las 7 de la noche Esta actividad Los que viven por allí En San Antonio del Táchira Se pueden acercar A esta parroquia San Antonio de Padua Para que alaben Bendigan y adoren a Jesús En el Santísimo Sacramento Del altar Con la participación especial Del grupo Kirios De Música Católica Y el padre Gustavo Roa Así que toda la frontera Nos vamos para La parroquia San Antonio de Padua Allí en San Antonio del Táchira Bueno, doy otras pistas Para que sigan Sigan participando Por este Yucat A esta hora de la tarde Doy otras pistas Entonces Sus familiares Más cercanos De este hombre Que le gustaba mucho La actuación La lectura Y el deporte Que nació en Polonia Y que vivió En plena Segunda Guerra Mundial Sus familiares Más cercanos Le llamaban Carlitos Porque su nombre verdadero Era muy largo Para un niño Otra pista Por allí Vamos a ver Se hizo sacerdote En el año 1946 Cinco pistas Yo creo que Ya llevan Bastante ventaja Para que ustedes Puedan adivinar El personaje Les recuerdo Les recuerdo entonces Que solamente Por la mensajería De texto Es adivina El personaje Y para responder A la pregunta Que hice ahorita Es por llamadas Telefónicas Recuerden No se queden Atrás Vamos a ver Quien se sigue animando No se Están rezagados O no No me diga Que no han Todavía investigado Sobre la bula De convocatoria El Papa Francisco ¿Cómo se llama? Esto es algo Muy simple Y muy general Que debemos Aprender Mientras ustedes Se animan Mientras ustedes Buscan la internet Seguimos escuchando Buena música católica A esta hora De la tarde Nos vamos Con En tu nombre Me levantaré No Ah no Fuego Me cambió la canción Fuego Fuego De Quique López Ya rezamos Fuego Siento En mi corazón En mi corazón En mi corazón Fuego 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 Siento En mi corazón En mi corazón En mi corazón En el silencio de la noche hay tristeza y soledad El miedo y la angustia el no saber que pasará Todo el pueblo comentaba la promesa de Jesús Les enviaré desde mi Padre el Espíritu de la verdad En medio de nosotros Jesús se presentó Sus manos y el costado los mostró Con amor la paz nos brindó Y un soplo de vida Y un soplo de vida Y un soplo de vida Nos llenó Y siento Fuego, fuego Fuego, fuego Siento en mi corazón En mi corazón En mi corazón Fuego, fuego Fuego, fuego Siento en mi corazón En mi corazón En mi corazón De repente un gran estruendo desde el cielo se escuchó El cantar de un fuerte viento mi ser estremeció Lenguas de fuego comenzaron a quemar mi corazón Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios sobre mí Y el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Siento un viento fuerte que renueva mi alma Es el Espíritu de Dios En mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Fuego Fuego Estás en sintonía con A los pies del maestro Por aquí por la mensajería texto me enviaron la respuesta de la pregunta que había dejado al aire ¿Cómo se llama la bula de convocatoria del Papa Francisco para el año jubilar extraordinario de la misericordia? Les quiero recordar que el Papa Francisco envió una bula de convocatoria, una carta de convocatoria para todo el pueblo de Dios Para que la podamos leer Son 26 numerales más nada Titulado El rostro de la misericordia Por aquí no estaban perdidos Pero unos como que Ay, ¿qué será eso de la bula? La bula es una carta de convocatoria que debe enviar un Papa Para poder anunciar un año extraordinario u ordinario jubilar En este caso el Papa Francisco la denominó el rostro de la misericordia Y la expresión latina está misericordie bultus Pero yo sé que ustedes van a seguir investigando Y ustedes van a seguir conociendo acerca de esta bula de convocatoria Una invitación que ha hecho el Obispo Diosesano para seguir aprendiendo Pero les tengo otra pregunta que esta es súper fácil Vamos con la siguiente pregunta La pregunta dice así ¿Qué atravesó el Papa Francisco? ¿Qué atravesó el Papa Francisco para dar inicio al año santo jubilar? ¿Qué atravesó el Papa Francisco? Ustedes lo vieron por allí Por Radio Natividad Nuestra aplicación móvil La Santa Misa También la vieron por EWTN ¿Atravesó algo el Papa Francisco? ¿Empujó algo? ¿Qué será? Opción A La Ventana Santa Opción B La Puerta Santa Opción C La Silla Santa Opción D La Mesa Santa 0276-343-1662 Está súper fácil Para que ustedes se animen Y voy a saludar Y voy a saludar Ya, ya, ya Especialmente a la señora Livia Que está escuchando allí En la fría Zona norte del estado Táchira A Jacqueline Lozada A Angie Bolívar A Fabiola Escobar Que enviaron su mensaje de texto También en Keila Jairo La señora Carolina Nureña Y Rudit Teresa Que están participando En Adivina el personaje Un yocat Súper lindo Para que ustedes Se puedan Investigar Y conocer Ah, esta pregunta Si era fácil Porque la conocen Las personas Tenemos una llamada Al aire Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es la frase clave? El Ya va, ya va ¿Cuál es la frase clave Para poder participar En el juego? Quiero ser misericordioso ¿Quiero ser? Muy bien Quiero ser misericordioso Si usted Quiere ser misericordioso ¿Verdad? Ajá ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre suyo? Jacqueline Lozada De Borotá Ah, Jacqueline ¿Cómo está la sintonía En Radio Natividad Allá? En Borotá Full sintonía Full sintonía Entonces ¿Preparada para la pregunta? Ajá Muy bien La pregunta Dice así ¿Qué atravesó el Papa Francisco Para dar inicio al año santo jubilar? ¿Qué atravesó? Opción A La ventana santa Opción B La puerta santa Opción C La silla santa Opción D La mesa santa Opción B Opción B ¿Cuál es la opción B? La puerta santa ¿Y por qué cree usted Que atravesó una puerta Y no una ventana? Porque es la Una puerta abierta A la divina misericordia El umbral Es el umbral Es el umbral Ajá ¿Qué más? ¿Y quién entró por allí? El Papa Francisco ¿Y quién fue el otro Que entró? Que está viejito allá No me acuerdo Un Papa Emérito Benedicto Benedicto XVI Ajá También les acompañó Usted Señora Jaqueline Está clasificando Esto es Verdadero La puerta santa Que atravesó el Papa Francisco Y que cuando Se inicia un año Santo jubilar Si tiene que hacerse esto La apertura De una puerta santa ¿Cómo inicio? Señora Jaqueline Dios le bendiga Amén Bueno y como la señora Jaqueline Usted también Puede participar Con otra pregunta Que tenemos En la tarde de hoy La siguiente pregunta Por allí Darwin Está fino, fino, fino Fino Con los efectos Tenemos así La siguiente pregunta En nuestra diócesis De San Cristóbal Oficialmente ¿Cuándo daremos inicio Al año jubilar? Atención Por allí lo dijimos En programaciones especiales En nuestra diócesis De San Cristóbal Oficialmente ¿Cuándo daremos inicio Al jubileo? Opción A El 16 de diciembre Con el inicio De la visa de Aguinal Opción B El 2 de febrero Del 2016 Con el día de la candelaria Opción C El 12 de diciembre Del 2015 En el día de la guadalupana Y en la noche de luz En Belén Opción D En el inicio De la cuaresma En nuestra diócesis San Cristóbal Oficialmente ¿Cuándo daremos inicio Al jubileo? Vamos a mirar Ah, bueno Sí, yo sé que ustedes Me estaban pidiendo Por la mensajería Texto Otrapista Bueno, vamos Con Otrapista A esta hora De la tarde Aquí en A los Pies Del Maestro Adivina el personaje Otrapista Otrapista Por allí han venido Adivinando Me estaban diciendo Que si era San Juan 23 No, San Juan 23 Estuvo mucho antes De la segunda Guerra Mundial Otro tenemos Por allí Otrapista Se caracterizó Se caracterizó Ante los ojos De todo el mundo Por su humildad Sencillez Buen trato Con todos En todo el mundo Se caracterizó Ante los ojos De todo el mundo Se caracterizó Por su humildad Sencillez Buen trato Con todos Bueno, con esta pista Nos vamos Con buenos Aguinaldos Porque estamos En tiempo De Navidad A la vuelta Seguimos jugando Y ustedes Le dan chance Para que marque El 0276 343 16 6 2 Nos vamos Con Boss Base Y en ese Burrito Sabanero Camino a Belén Con mi Burrito Sabanero Voy camino de Belén Con mi Burrito Sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Pero que si me ven Voy camino de Belén Pero que si me ven Voy camino de Belén Con mi Burrito Con mi cuantito voy cantando, mi burrito va trotando ahí. Con mi cuantito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, pero que si me ven. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Tuki, 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 t ¡A tu gran de mi burrito! ¡Vamos a ver a Jesús! ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! Yo sé que me van a ver cuando vaya a casa de Jesús. ¡Si me ven, si me ven, voy camino de Belén! Montado en mi burro, montado en mi burro, Si me ven, si me ven, si me ven, hoy camino por ahí Si me ven bailando y cantando es que estoy con vos veis Si me ven, si me ven, hoy camino sabroso Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Mi burrito sabanero, voy camino de Belén En 101.7 FM escuchas a los pies del maestro Y corre en aires de Navidad aquí en Radio Natividad Porque estamos con este burrito sabanero camino a Belén Ya se acerca este tiempo hermoso de reconciliación, de paz, de armonía, de serenidad En nuestras casas, en nuestro país, también y en el mundo entero El tiempo de Navidad, pero antes de la Navidad Nosotros tenemos que prepararnos en el tiempo de Adviento Confesarnos, asistir también a las misas de Aguinaldos Las Novenas al Niño Dios Ojalá y qué bonito que podamos invitar a nuestra casa Alguien para poder compartir una cena, un almuerzo navideño También de participar en las Novenas Porque eso nos hace comunidad No sé, compartir así sea un aguamiel, un cafecito, un chocolate, lo que sea Pero que sea de compartir y eso nos va haciendo crecer también como personas Y también en comunidad Tengo en mis manos, y ustedes lo están viendo aquí por el portal web y por la aplicación móvil El CD de las hermanas Carmelitas Descalzas El Carmelo se postra en Belén Aquí tengo el disco 1 Y está escuchando por allí Buena música, excelente Esta composición musical es propiamente de estas hermanas Las hermanas Carmelitas Si ustedes quieren colaborar con este motor espiritual Que son las hermanas Carmelitas Descalzas Pueden adquirir este video Este DVD, perdón Este CD, perdón, no es DVD Este CD El Carmelo se postra en Belén En nuestra librería católica aquí en Radio Natividad ¿El costo? Pues usted pregunta allí Pregunta allí en Souvenir Jerusalén El Carmelo se postra en Belén Con 11 canciones en el disco 1 Y en el disco 2, 11 canciones también Colaboremos con nuestras hermanas Carmelitas Saludamos entonces a la señora Carolina Jesús Moncada Sonia Nelin Lozano Desde Colón Y a Siria desde el municipio Jauregui Que envió la respuesta correcta del personaje de la tarde de hoy Les voy a dar entonces otras pistas Para que ustedes vayan por allí Por allí adivinando el personaje Era un peregrino por excelencia Misionero Un peregrino por excelencia Misionero Cuando era joven Esto es una pista clave Que cuando era joven Le tocó que trabajar En una cantera Y en una fábrica química Repito entonces Para la persona que están incorporando A esta hora de la tarde Que están incorporando En la señal de Radio Natividad Adivina el personaje En la tarde de hoy Era un hombre Le gustaba mucho la actuación La lectura y el deporte Nació en Polonia En el año 1920 Y le tocó que vivir La segunda guerra mundial Se hizo sacerdote En el año 1946 Se caracterizó ante los ojos De todo el mundo Por su humildad Sencillez Buen trato con todos Séptima Un peregrino por excelencia Y misionero Y octava pista Este joven Cuando era joven Le tocó que trabajar En una cantera Y en una fábrica química ¿A quién será? Bueno Ustedes están adivinando El personaje Y la pregunta Que quedó al aire Para que ustedes Llamen al 0276 343 16612 ¿Cuánto damos Inicio oficialmente Aquí En nuestra diócesis De San Cristóbal Al año jubilar De la misericordia El obispo Estuvo anunciando Por allí en las parroquias Se leyó Este mensaje Del obispo diosesano En todas las parroquias Como convocatoria También para el año santo Jubilar Y él dio Una fecha clave Con Un acontecimiento clave Para poder dar inicio Oficialmente Al año jubilar De la misericordia Les doy las opciones Opción A 16 de diciembre Del 2015 Con el inicio De la misa De la final 2 Opción B El 2 de diciembre Del 2016 Con el día De La candelaria Opción C El 12 de diciembre Del 2015 En el día De la guadalupana Y en la noche De luz en Belén Opción C Perdón Opción D Opción D En el inicio De la cuaresma Bueno así como Luz Estela También como Jacqueline Usted también puede llamar 076 343 16 62 Nos queda Escasos minutos Para dar final A nuestro programa Nos vamos Con otro sabroso Aguinaldo Y ya regresamos Para entonces Premiar A las personas Que adivinaron El personaje Aquí En A los pies Del maestro Pero si tenemos Esta llamada Telefónica Pues la contestamos Vale Seguro 076 343 16 62 Ustedes están por allí Enviando mensaje de texto Uy Déjenme pasar Esta mensajería de texto Tenemos una llamada Al aire No la tenemos Entonces nos vamos Con buenos Aguinaldos A esta hora De la tarde A los pies del maestro Un jueves Para seguir adorando A Jesús En la Eucaristía Así a Belén Se encamina María con su amante esposo Llevando en su compañía A todo un Dios poderoso Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que la Virgen va de paso Con su esposo Hacia Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que la Virgen va de paso Con su esposo Hacia Belén En cuanto a Belén Llegaron Posada al punto pidieron Nadie les quiso hospedar Porque tan pobre les vieron Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que la Virgen va de paso Con su esposo Hacia Belén Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría y placer Que la Virgen va de paso Con su esposo Hacia Belén Estás en sintonía Con A los pies del maestro Y estamos en a los pies del maestro En el último segmento De nuestro programa Y les quiero decir que Las pistas de este personaje Nos llevan a decir que es Ni siquiera el Papa Francisco No es tampoco San Juan Bosco Ni el Papa Benedicto XVI Ciertamente era un Papa Esto no estaba dentro de la pista Pero gracias a ustedes Por corroborar Era un Papa Denominado el Papa Peregrino De hecho muchos libros En su tiempo salieron Que era Lo habían denominado El Huracán del Vaticano Así que fue Un hombre Que arrasó con el Evangelio En el nombre de Dios Llevando y arrastrando Muchísimas personas A Dios Así debemos ser nosotros En este año De la misericordia Tenemos una llamada al aire Que va a responder La pregunta Que dejamos en el segmento anterior Aló Buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Josefina Josefina ¿De dónde nos llama? De aquí de San Cristóbal De aquí de San Cristóbal ¿Y cuál es la frase clave Para participar? ¿Quieres ser qué? ¿Quieres ser? La primera la del Papa Ya va No, no Ya va Ya va ¿Cuál es la frase clave Para poder participar? Ya va Para poder participar ¿Quiero ser? ¿Cuál es la del? ¿Quiero ser? ¿El peregrino? De abajo, Josefina Para poder participar En la pregunta Que dejé acerca Del inicio De la diócesis San Cristóbal El año jubilar ¿No la tiene por allí? Ah, bueno Esa fue ahorita Con el Papa Francisco Ajá Pero ¿Cuál es La fecha En que vamos a dar inicio Aquí en la diócesis San Cristóbal? Cuando fue el primer día De Adviento No No Sí, ahorita Esta semana pasada Ajá Sí, exactamente El 8 de diciembre Dimos inicio En la nuestra iglesia Universal El 8 de diciembre Que lleva el día De la Virgen Inmaculada Ajá Sí señora Claro Pero entonces Nuestro obispo Diosesano Dio Una fecha especial Para poder dar apertura A este año Santo jubilar En la diócesis De San Cristóbal Les repito entonces Las opciones Opción A El 16 de diciembre 2015 Con el inicio De las misas De Aguinaldo Opción B El 2 de diciembre Del 2016 Con el día De la Candelaria Opción C El 12 de diciembre Con el día De la Guadalupe Y también La noche de luz En Belén Opción D El inicio De la cuaresma ¿Cuáles de estos días Vamos a dar inicio Oficialmente Nuestra diócesis San Cristóbal Señora Josefina Con el inicio De la cuaresma ¿Segura? Sí ¿No es muy lejos? ¿Por allá? No porque ahorita Lo que termine Ahorita lo que termine El adviento Ya nace el niño Jesús Entonces inicia la cuaresma Sí claro Pero cuando Damos inicio Nosotros oficialmente Aquí en la diócesis Estamos esperando Aquí en San Cristóbal Ajá El 12 de diciembre Se le acabaron Las opciones Señora Josefina Lamentábamos No pero Tranquila Tranquila La otra pregunta Adivina el personaje Por mensajería texto Pero ya vamos a dar El personaje Está participando Igualmente Tal vez hay mucha gente Que no está muy bien Documentada Señora Josefina Le queremos agradecer También a usted Vale Señor Le siga bendiciendo La respuesta A esta pregunta Era el 16 de diciembre Del 2015 Que damos inicio Oficialmente En nuestra diócesis De San Cristóbal Para el año jubilar De la misericordia Para dar inicio Con la misa de aguinaldos Damos inicio A este año jubilar En esta diócesis De San Cristóbal Lo ha pedido Nuestro obispo Dios es sano Y así como Josefina Usted también necesita Documentarse Seguir investigando Sobre las actividades Y eventos En nuestra fe En nuestra diócesis De San Cristóbal Entonces nos vamos Con adivina El personaje El personaje De la tarde de hoy ¿Cuál era Este personaje? Decíamos Que también Era un papa Un papa peregrino Un papa Que manifestó también La misericordia De Dios Adrián Héctor Magal Luz Miriam Abraham Estefanía Keila Jairo Carolina Rudit Señora Livia Jacqueline Angie Fabiola Nelly Sonia Jesús Carolina Siria Luis Edgar Sandra Y Adrián Este es el último Están participando Por este yucat Y el personaje Era Vamos a ver Fanfarría Por allí Pasa 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 Su nombre Verdadero Era Karol Godzilla Un papa ¿Quién era Darwin? Usted lo sabía ¿Verdad? No sabía El papa San Juan Pablo Segundo Muy bien El personaje De la tarde De hoy Y vamos a mirar A ver Quien se lleva Este yucat Para que pueda leer Doctrina 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 Y quiero decirles Y quiero decirles Que San Juan Pablo Segundo Dio también Para que se pudiera Publicar el catecismo De la iglesia Católica Con toda la doctrina De nuestra fe Diga un número Del 1 al 23 Darwin Nuestro operador Todas las piedras van para Darwin No van para mí No Para Darwin Del 1 al 23 Darwin El 20 Y el número 20 Está Luis Mejía Fuerte aplauso para Luis Luis Mejía puede venir a buscar el ducat Y yo les dije a ustedes que harían dos oportunidades Para participar Otro número Del 1 al 23 Que no sea el 20 Porque si no Luis se lo lleva otra vez El siguiente número Vamos a ver si se va para la fría Para San Antonio Las piedras van para Darwin Yo no me hago cargo de esto ¿No? Darwin ¿Qué número? El 13 Angie Bolívar Bolívar Perdón Angie Bolívar Angie Se lleva el Nuevo Testamento Aquí Se lo está viendo En la aplicación móvil Está bien bonito 27 libros Y con esto Y con mucha alegría De haber participado Y jugado con ustedes Y aprendido de nuestra fe Les quiero decir Le voy a jalar un poquito Las orejitas a ustedes Busquen Documentense Acerca De este año jubilar Para que puedan vivir Este año santo Unidos a lo que nos pide Nuestra Santa Madre Iglesia ¿Seguro? ¿Adquirimos ese propósito? Yo sé que sí Ustedes van a tener ese propósito Saludos a todos San Antonio de Táchira Hoy tienen Una gran manifestación De fe En esta parroquia San Antonio de Padua A las 7 de la noche Y la noche de luz en Belén Falta un poco Pocos días En segundos En segundos Viene posada Al niño Dios Música buena Para gente buena Y bonita Chau chau Dios les bendiga No tengáis miedo De mirarlo a él No tengáis miedo De mirarlo a él Mirad al Señor Mirad al Señor ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? Es solo un hombre sabio Es solo un hombre sabio No Es más que eso Es más que eso Es un profeta Es un profeta Mucho más que un reformado Mucho más Él es la vida Él es la verdad Él es la vida Él es la vida Él es la vida Él es la verdad Él es la vida 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 Mirad al Señor Con ojos atentos Mirad al Señor Y descubriréis en él El rostro mismo de Dios Es la palabra Dios que ya crece en el mundo Es Dios mismo Que a mí Es el Dios mismo Él es la vida 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 Vosotros tenéis ser de vida, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna. de vida eterna eternal life buscada allá en quien no solo la vida el quien es la vida buscada a Cristo mirada a Cristo y vida en Cristo Él es la vida Él es la verdad Él es la vida Él es la vida Él es la verdad Él es la vida Él es Él es Él es Él es Él es Gracias por ver el video.